El sol se ha cultivado en una hermosa isla La cual se compara con un cuello caimán Esmejuba, tierra del sol de la trova Donde vibran los acordes musicales Es aquí donde el pueblo disfruta De una rumba, un bolero, una guaracha Y verás que este sol Nos invita a reír, a bailar Y no tiene rival No, 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 no No tiene rival Tírame tu bajo puente Que llegó el sol En la historia de la vida el sol nunca ha tenido rival Y ahora hay muchos países por ahí Alguien me lo quiere llevar Y no podrá Ay, compadre El sol no tiene rival nunca Báilalo, cántalo Pa' que lo pueda gozar Y te digo más Búscame Cuando en la noche se haga frío y soledad Cuando no tengas con quién bailar el sol Ven conmigo Mira que te quede Si tú te quedas afuera tú ves Hasta afuera Si tú no bailas mi sol Seguro que te quedas afuera Cuando lleguen son cubanos Seguro tiemblan la tierra Hasta afuera Y en su experta mamá Seguro que te quedas afuera Cada cual en su terreno Que llegaron los soneros cubanos Seguro que te quedas afuera Seguro que te quedas afuera Dale mambo pa' que veas Seguro que te quedas afuera Que llegó La reina del sabor Seguro que te quedas afuera Maravilla Y de florida mami Seguro que te quedas afuera Seguro que te quedas afuera Mira que te quede Mira que te quede Si tú te quedas afuera tú ves Hasta afuera Repite todo lo que dices Hasta afuera Canta conmigo y vea Mira que te canto El son cubano con sabor Seguro que te quedas Yo sé que te gusta el rap Sé que te gusta el reggaetón Yo sé que te gusta el rap Sé que te gusta el reggaetón Pero tú te desesperas Cuando escuchas un rico son No te precipites caridad Caridad Ven y baila el sol Que la raíz del buen poplor Te llegue el alma Y comienza tus pies a bailar Que te precipites caridad Caridad, caridad Ven y baila el sol Será tu anhelo al contemplar Que esta orquesta familiar Se le formó de cubanía Claro que sí Ven y baila el sol Ven y baila el sol Oye la verdad que como el sol Queda Ven y baila el sol Hasta afuera Si tú no bailas mi sol No, no, no Seguro que te queda afuera Tiene cabencia Tiene sabor mamá Tiene lo que necesita Hasta afuera Si tú no bailas mi sol Seguro que te queda Ahora mismo Ja Puedes compararlo Si tú no bailas mi sol 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 Si tú no bailas mi sol